En plena posguerra, año 1948, el célebre director cinematográfico Luquino Visconti creó una de las piezas más famosas del neorrealismo italiano, La Terra Trema, o para nosotros La Tierra Tiembla. En verdad, ese título era una metáfora de una situación de injusticia que vivía un pequeño pueblo de pescadores en Chichilia, pero es muy oportuno para describir como un título contundente el escenario que tenemos en nuestro planeta. Sin reponernos aún de los bombardeos informativos de los huracanes del Golfo de México, nos despertamos hoy con la noticia del terremoto más importante, más grande, que se haya registrado en tierra azteca. Por si fuera poco, a los gritos de la naturaleza le podemos agregar la irresponsabilidad bélica de los hombres, un dictador en Corea del Norte que prueba una bomba varias veces más letal que la de Hiroshima, y provoca un movimiento sísmico en toda una extensa región. Mientras tanto, la miopía de algunos líderes mundiales hace que sigan negando la realidad de un cambio climático. Muchos hechos inéditos por su intensidad se vienen produciendo en diferentes geografías. Olas de calor donde debería haber frío intenso, sequías prolongadas donde deberían haber lluvias, ríos que brotan de la nada mientras lagos se secan, incendios de proporciones descomunales, deshielos sin retorno en los casquetes polares, en fin, una alteración persistente y creciente del estatus quo del clima. Por estos hechos incontrastables es que tomamos prestado el título de ese laureado film, La tierra tiembla y nosotros estamos de paso.